Como un hecho inédito en el país, la Función Judicial posesiona a los primeros 23 fiscales provinciales, seleccionados mediante un riguroso concurso de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social. En marzo de este año, el Consejo de la Judicatura convocó a los agentes fiscales que integran el Banco de Elegibles de Categoría 3 a participar en este proceso. Fueron 51 los profesionales que se postularon. La importancia de la designación de fiscales provinciales a través de un concurso de mérito y oposición radica en la consolidación de la carrera de la Función Judicial y dentro de la Función Judicial, la carrera de la Fiscalía General del Estado. Todos y cada uno de quienes participaron en este proceso de concurso son fiscales de carrera que pertenecen a la tercera categoría de las 10 posibles de esta carrera. Los aspirantes atravesaron por una serie de pruebas teóricas y prácticas, incluyendo la simulación de audiencias, en las cuales ejercieron el rol de fiscal. Quienes alcanzaron los mejores puntajes, hoy se posesionan como fiscales provinciales y permanecerán en su cargo por un periodo de dos años, de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial. La participación de las mujeres en este proceso marcó un precedente. Por primera vez, siete mujeres asumen el cargo de fiscal provincial. Este resultado no es fruto ni de la suerte ni de la mera coincidencia, ni siquiera de la justicia en lo referente a equiparación de género. Es resultado definitivamente de la dedicación y del esfuerzo y del gran trabajo que han hecho las mujeres para poder desarrollarse y para superarse. El Consejo de la Judicatura garantiza la selección de estos profesionales, que se encargarán de luchar contra la impunidad sujetándose al debido proceso. Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria.